Música Bueno, yo lo que planteo es un pabellón realizado con latas haciendo un tejido que tiene como la forma de Moebius ya que todo el concurso tenía que ver con el reciclaje dije que mejor icono que el propio símbolo del reciclaje para hacer mi pabellón entonces sería una cinta de Moebius llevada a escala real acompañado con una serie de mobiliario urbano que son unos asientos todos realizados con distintos materiales reciclados en este caso es solo la botella en sí, lo que es la estructura y va tejido con cuerda al igual que va tejido el pabellón porque todo el proyecto habla un poco de la metáfora de que tejamos un futuro mejor a través del reciclaje Pues propusimos una zona de descanso que se llama Descensa y pues consiste básicamente en unos módulos de descanso que son cuatro módulos, estos tres y el que está trabajando mi compañera que pues básicamente son una estructura, un bastidor de cartón que está forrado en sí con cable o sea, buscábamos al principio un material que la gente no estuviera tan concienciada que pudiera ser reutilizado, que pudiera tener una nueva vida Nos costó un poco meternos en el mundo del reciclaje y ver lo que se podía hacer y lo que no porque claro, nosotros por ejemplo, el cable que estamos utilizando no sabíamos que se podía reutilizar por eso nos decantamos por él para hacer un poco concienciar a la gente de que todo o casi todo se puede reutilizar y también puedes hacer llegar a la gente que el arte pues no solo está en los museos por ejemplo, que de cosas cotidianas que tienes en tu casa puedes hacer cosas útiles y reutilizar y pues aprovechar un poco lo que todos creemos que son desechos y que es basura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!